Caminando muy de mañana Caminita, llegando al cerro del Tepella Jamás imaginaste en tu vida Lo que estaba a punto de pasar El cielo te dice que ha venido La madre de Dios delante de ti Te llama con gran cariño, hijo No temas porque yo estoy aquí Y la Guadalupana, conociendo tu corazón Esa santa mañana te anuncia con amor Juan Diego, Juan Diego, eres el más pequeño De todos mis hijos, bajo mi amparo estás Serás el mensajero que lleve mi amor Siempre junto a ti voy a estar La Virgen se te presenta hermosa Será su testigo ante los demás Le dan como prueba lindas rosas Milagro que nadie puede explicar Te pide que lleves la noticia Que entre nosotros se quiere quedar Y le regalen una capilla Para su amor poder entregar Y la Guadalupana, conociendo tu corazón Esa santa mañana te anuncia con amor Juan Diego, Juan Diego, eres el más pequeño De todos mis hijos, bajo mi amparo estás Serás el mensajero que lleve mi amor Siempre junto a ti voy a estar Siempre junto a ti voy a estar Siempre junto a ti voy a estar Siempre junto a ti voy a estar